Los más curiosos, como representantes de la monarquía española, la familia real participa anualmente de una gran cantidad de eventos protocolares, en donde es común que reciba regalos, aunque pocos sospechábamos que esa cifra, durante 2022, llegaría hasta los 389, con el rey Felipe en la delantera, aunque también tuvieron los suyos la reina Leticia y la princesa Leonor. Sobre el total de obsequios entregados a los integrantes de la familia real, desde la casa del rey detallaron que más de la mitad fueron para el rey Felipe, en un desglose que, desde 2015, se hace público anualmente, en un intento por darle más transparencia a la institución. Como publicaron algunos medios madrileños, 215 regalos fueron para el monarca, otros 89 para la reina Leticia mientras que hubo para la pareja reinante. Mientras tanto, a la princesa Leonor le hicieron cuatro regalos y la infanta Sofía recibió otros. En el último lugar quedó la reina Sofía, con una agenda de representación mucho más acotada con el paso de los años. Quien no figura es el rey Juan Carlos, que pese a estar radicado desde hace tres años en Abu Dhabi, continúa formando parte de la familia real. De la publicación de Casa del Rey se puede detallar que don Felipe recibió mayormente libros, Aunque no faltaron las placas recordatorias, fotografías, gemelos, camisetas deportivas, corbatas y hasta monedas conmemorativas. Entre los regalos más curiosos se destacan una bombonera, de parte del embajador de Egipto, dos raquetas de tenis, un cofre con dos llaveros y una escultura con piedra bonita.